Estás a punto de cumplir 65 años. Sí. Te conservas muy bien. No lo parece que tengas 65 años. Pero yo sé que me pregunto, el que ha sido guapo toda la vida, como es tu caso, cuando ya ve que envejece... Se hace atractivo. ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo lo llevas? Se hace atractivo. ¿Has sido atractivo siempre? No. He sido guapo. Guapo, guapo. Muy guapo. Muy guapo. Muy deseable, muy guapo, potro, chulazo, todo lo que tú quieras. Los que no hemos pasado por esa tortura, de ser guapos... Pero tú eres atractivo. ¿Ahora, con la edad? Ahora. Claro. Antes eres un bicho. Hombre, del San Jordi aquí... Un bicho. He ganado... Mucho. Pero porque has crecido bien dentro. Y eso sale para afuera. Entonces ahora, no sé qué te ha pasado, pero ahora tienes un revolcón. Antes no. Esto es cuestión de que se acabe la entrevista. Nada, porque si es mejor la amistad que tenemos. ¿Para qué? Contaminarla. Hay quien dice, si tú te levantas con 50 años y no te duele nada, es que estás muerto. ¿Qué le duele a Miguel Bosé cuando se levanta por la mañana? Todo. Todo te duele. Todo. Si todas las mañanas... Tienes muchos dolores. Te sufres de... Uf. Achaques. Achaques. Que ya es palabra de señor mayor. Achaques ya es una palabra de señor mayor. Pero a chaquitos, ¿no? ¿Como qué? Como... Como... Godnes que rechinan. ¿No? Ah, ah. Cosas así. Las articulaciones y tal. Hay que hacer estiramiento. Es decir, la edad es una putada. Y llega un buen día en el cual pues empiezas a tener problemas de espalda, el peso, el sobrepeso, el peso, el peso, pues obviamente te afectará.